... ...que consiste en quitar humedades... ...de paredes y techos... ...después también se va a ganar unos espacios de almacenamiento... ...y después pintar, que hacía ya muchos años que no se hacía... ...pues pintar todo el templo interior... ...100% es subvencionado por el Ayuntamiento... ...entonces estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento... ...porque la respuesta ha sido bastante generosa... ...y después ya de nuestros fondos, pues ya iremos haciendo otras cositas. Se trata de contribuir también con el resto de entidades del municipio... ...representativas también de la sociedad del municipio... ...para el sostenimiento de las infraestructuras... ...en este caso es la Iglesia de Montaña de los Vélez... ...es igual que hemos hecho y haremos... ...también con otras parroquias del municipio... ...en esa necesidad de mantener el patrimonio... ...en el mejor estado posible. La Iglesia de Montaña de los Vélez... ...a la Iglesia de Montaña de los Vélez... ...a la Iglesia de Montaña de los Vélez... ...a la Iglesia de Montaña...